¿Winnie? ¿Winnie? ¡Hey! Buenas a todos, mi nombre es NICORCHEA Y el día de hoy tenemos Nightmares with Winnie O Pesadillas con Winnie Esto es una especie de juego de terror de Winnie Pooh Lo encontré en la página hoy, decidí darle una oportunidad a ver qué tal Tenía muy buenas reviews, así que me imagino que debe estar bastante bueno Vamos a nos engañarnos por el menú Y vamos a darle una oportunidad a ver qué tal está, ¿sí? Vamos, jugar, punto, se acabó Te mueves con Wasedo, interactuas con la E Te agachas y saltas Oh, puedo saltar Eh, ok Ok Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Hola Hay ruido de electricidad Ese ruido todo el mundo sabe que es electricidad Y me imagino que esto es miel ¿Podemos decir que en este juego se fue toda la mielda? Te os prometo no hacer esos chistes de nuevo Prometo no hacer esos chistes de nuevo Ok, se cortó la luz, ¿verdad? Cortaste toda la luz, mamá ¿Qué tenemos por acá? Caja musical Por algún motivo hay una caja musical Y del año encima de Deep Deep Una palanca Una palanca, ¿no la puedo agarrar? No, no puedo, ¿verdad? Y tampoco puedo interactuar con esto Ok Ok ¿Qué tenemos por acá? Un martillo Que tampoco puedo agarrar Ya se va haciendo como costumbre en los juegos de terror Que no nos podamos defender Solo correr Para acá nadie Uh Ok Ok Una moto Dios cacho de motosierra, ¿no? Pero es más grande que yo la motosierra ¿Cómo voy a usar? No, la pala no Ah, la pala Hay una pala Hay una pala No quiero Hay una pala, no quiero Hay una pala Hay una pala, gente Corre muy rápido mi PJ Ok, bueno Supuestamente, o sea El lore de lo que sucedió acá Por lo que podemos ver es Venía, o sea Un tipo vino Ayudando a la persona Que estaba en la silla de ruedas, ¿no? Entonces lo trajo hasta acá Lo dejó acá con la silla de ruedas Y a pesar de que el tipo No pudiera caminar Vio la pala Y era tanto el terror Y el pánico Que le daba estar al lado de la pala Que se levantó Y se fue corriendo Y bueno Así es como Están investigando ahora Que pueden hacer caminar A las personas Que no podían caminar Anteriormente Uh Tú y yo sabemos Que acá va a pasar Algo malo, ¿verdad? Tú y yo sabemos Que acá va a pasar Algo malo, ¿verdad? Ok ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es Piglet? ¿Es Piglet? ¿Es Piglet? ¿Es Piglet? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, amigo! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Me puedo meter acá? ¡Ah! ¡Me puedo agachar! Ok ¡Ah! ¡No me! Ok, sé que me podía agarrar Esta vez lo voy a hacer bien Esta vez lo voy a hacer bien Prometo hacerlo bien esta vez Corro, corro, corro Corro, corro, corro Esquivo, esquivo Leo tus derechos No tenés Me meto por acá No voy a mirar atrás esta vez, ¿eh? No voy a mirar atrás Porque si miro atrás Me freno Y si me freno Y si me freno Me agarra, ¿no? Ahí estamos Perfecto Ok ¡Oh! 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 ¡Qué mala pinta da eso, ¿no? ¡Qué mala pinta da eso, ¿no? En serio es muy feo, ¿eh? En serio que es muy feo, ¿eh? ¿Quién está tirando miel por el suelo? No entiendo nada ¿Y acá hay como una gotera? Me va a salir algo de acá adentro seguro, ¿no? Ah, pues no ¿Cómo que hay miel en el inodoro? En el WSQ Y en este no Ah O sea que Ahí está Winnie Le está saliendo la miel por el culo ¿Le está saliendo la miel por el culo? ¿Eso es lo que está pasando? Estoy un poco confundido Respecto a eso Oh, no Ok Hay como lockers acá, ¿verdad? Lockers, bolsa de basura Y más miel Y más miel Hay baldes de miel Acá hay un agujero en el techo ¿Y esto no se puede abrir o sí? Ah Y hay otra canaleta, ¿no? Me cago en las canaletas Encima estoy todo pegajoso de la miel ahora Oh Ok Está Piglet ahí abajo Me voy a caer cuando pase por acá, ¿no? Ah, creo que estamos en la parte de arriba de la misma habitación De la habitación anterior Y no me caí Eso es muy bueno, ¿eh? Es muy Metal Gear esto Ah, no Sale, sale de acá Sale No, no quiero No, no quiero No, no quiero No, 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 no Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz No quiero, ¿eh? Vete Vete de acá No, me cago en todo Esto me pasa por mirar para atrás, ¿eh? Esto me pasa por mirar para atrás Voy a pasar por acá Y acá hay como una escalera Que tenemos que pasar por acá, ¿no? Ahí estamos Ahora sí, ahora sí Ahora sí Toma, sí Ja, ¿y ahora? ¿Y ahora? Ja, ¿y ahora? No sos tan malo, ¿eh? No sos tan malo, ¿eh? Ya no sos tan malo, ¿eh? Mmm Oh, no Oh Oh, lo odio Oh, lo odio Oh, lo odio Ah Oh, lo odio No me gusta esto No me gusta esto No me gusta Hay como cintas transportadoras Me imagino que vendría algo por ahí arriba Y supongo que esta lo vamos a tener que arreglar ahora, ¿no? ¿Winny? ¿Winny? ¿Winny, eres tú? Esto no me gusta ¿Winny? Esto no me gusta Buenas tardes ¿Qué tal? Permiso Uy, tengo que caminar por acá arriba ahora, ¿no? Ok, ok, ok Easy, 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 easy Tengo años de práctica en esto Y ahora salto por ahí, ¿verdad? Oh Perfectísimo ¿Qué tenemos acá? Oh Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Puedo apretar acá? ¿Tengo que apretar algo acá? No, no tengo que apretar nada Solo tengo que seguir, ¿verdad? Solo tengo que seguir Ah, se corta la música Y me pongo nervioso Porque todos sabemos que en los juegos de terror Cuando se corta la música pasa algo malo, ¿verdad? Ok Esa pared era muy super Es muy super Mario esta pared, ¿eh? Oh, no Oh, no Winnie 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 ¿Eres tú? Está trancado Parece que la llave está en otra parte Ay, no Esto va a terminar muy mal, ¿eh? Vos y yo sabemos que esto va a terminar muy mal, ¿verdad? Vos y yo sabemos que esto va a terminar muy mal, ¿verdad? Winnie 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 ¿Dónde estás? Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no quiero Ok, ok, ok Winnie ¡No! ¡Quieto! No quiero No me toques Me das miedo Dios ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Oh! Una computadora Perfecto ¿Puedo jugar Minecraft acá? ¿Vo a jugar Minecraft? ¡Ah! Tengo la llave Va a venir Winnie ahora seguro Va a venir Winnie ahora seguro No quiero salir Winnie ¡Ah! ¡Winnie! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No está? ¿En serio no va a pasar nada? ¿En serio? ¿En serio eso fue todo? Eh... Ok Pues bueno Pues me meto por acá, ¿no? ¿En serio no va a venir nada? Oh Ok Eh... Ok Huh Winnie Winnie ¡Oh my God! Le vamos a hacer la técnica del esquivo-esquivo Cuando él venga le hacemos esquivo-esquivo Y nos vamos por uno de los bordes, ¿ok? Entonces venimos por acá ¡Oh! Esquivo, 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 esquivo Y ahora por acá ¡Oh! No No se puede hacer eso Ahí aparece ¡Oh! Se abrió acá, se abrió acá Se abrió acá, se abrió acá Ok, ok Y él por acá no puede pasar, ¿verdad? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Sí que pasa, sí que pasa, sí que pasa ¡Sí que pasa! Sí que pasa ¿Qué tiene la miel que brilla tanto? ¿Qué tiene la miel? Por eso quedó así, ¿eh? Por eso quedó así Ok, ok, ok Tenemos esto, ¿eh? Tenemos esto ¡Agancho! ¡Ay! Me agarro, me agarro, me agarro, me agarro Me agarro, no me agarro Me agarro Sí me agarro Esto lo vi en American Ninja Esto lo vi en American Ninja, ¿eh? Tranquilo Tranquilo Está todo bajo control la situación Y ahora nos metemos por acá ¡Oh! Rápido, rápido, rápido ¡Uh! Esa parte es difícil Porque me tranco ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! 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 Ok, 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 ok Estamos bien, estamos bien, estamos bien ¿Pero no me deja pasar esto? ¿Qué pasó? Ok 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 ¿What? Eh... Bueno Estoy en un... bar ahora ¡Oh no! ¡Oh! ¡Aygor! ¡Aygor! ¿Qué te hicieron? ¡Aygor! ¡No! ¡No! ¡Aygor! Yo quería jugar contigo Yo quería jugar contigo, Aygor F por Aygor, gente F por Aygor, gente F por Aygor, gente F por Aygor, gente ¿Y ahora? ¡Oh! Pero qué lindo vecindario, ¿no? Muy acogedor Muy acogedor todo ¿Puedo subir por acá? Sí, puedo Subo saltando Me sirve ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Winny! ¿Qué carajo has ahí? ¿Cómo va a salir por ahí? Que eso no es físicamente imposible Loco, aflójale a la miel un segundo ¿Hay un tipo acá afuera? ¿Quién es ese man? ¿Quién es ese man? ¡Ah! ¡Ah! Te vi, eh Te vi Te vi No digas que no te vi Ok, ok Vamos de nuevo, eh Vamos de nuevo Lo metemos por acá rápido ¡Oh! Otra vez me cago en todo Me cago en todo con Winny No sé qué le estás poniendo a la miel, amigo No sé qué le estás poniendo a la miel, amigo Pero no te está haciendo nada bien, eh Estás muy violento últimamente, eh Y salto por acá, ¿verdad? ¡Hueva! ¿Y ahora? Bueno, ese ha sido el juego del día de hoy A mí la verdad es que me gustó bastante Me dio más miedo del que pensé que me iba a dar Y bueno, cuando salga la versión final Esto obviamente es una demo Lo vamos a jugar acá en el canal Y vamos a ver qué tal está Así que por acá lo vamos a ir dejando Espero que les haya gustado Y que se hayan divertido Que es lo importante Y nos vamos a estar viendo en el siguiente vídeo Hasta luego que tú ¡Suscríbete!